Messi se va a hacer streamer y va a abandonar su carrera de futbolista Va a fichar en un equipo de Ibai Lo agregamos Tremenda acogida Caramelito Le vi un video y que nuevo Tremenda acogida Caramelito A ver Hay que llegar a esta primerisimos No manches, a ver, están empujando las puertas por los dos lados Ahí, a ver, dejen salir Quita, coño Quita Sí, hay personas que como que la cagan un poquito Estamos, estamos, estamos Sí pasa, sí pasa Corre, corre, corre Paso, sí pasa, sí pasa No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, entra Ah, no te alcancé a agarrar, vale Vale Estaba corriendo y me estaba pegando con una cochinada y no me dejaba pasar A ver, ¿cuál fila me toca a mí? Ah, shit, me tocó hacia atrás Vamos a ver Vamos a ver, que se verá cuál puerta se abre, cuál puerta esta de aquí A ver Abran, por favor Es que es muy difícil como También si tienes suerte puedes abrir tú una Pero, o sea A veces las que no se abren Te joden, porque todos van a pasar Por un lado Y tú tienes que todavía... Ahí está, está ¿Crees que las puertas que no se puedan abrir En plan, se rompan? Si van muchos No manches, vale Acaparadores No, creo que Creo que eso ya es de buena memoria Porque no creo que tengan No, yo creo que es de buena memoria Ya eso A ver Así que, joder No manches Vale, los amarillos Tienen tres Sí, vale, pinches amarillos Seguro están reclamando Su trono, vale, a ver ¿Todo? Ahí está, aventuna, aventuna, aventuna Vale, tenemos que defender la única pelota que tenemos Es que no hay nadie defendiendo Es que también no tenemos pelota Metí una Vale, no manches Es que sí, a veces como que se quedan como medio atrabadas Y avanzan Pero como que se traban en el proceso Como que se laguen A ver Pinches amarillos ¿Cómo es posible? A ver Vale, pinche ¿No hay nadie en nuestra cabina? A ver A ver ¿Cómo puedo creer esto? No manches Perdimos, vale No manches Vale, eso es Sí, vale Son unos cracks A ver ¿En cuál fila me toca? A ver Queroro Dame suerte Segunda fila A ver Queroro Dame suerte Y llegaré Hasta la final Y te voy a dedicar La victoria Nice No me caí Vale, vale Queroro Por favor Déjame Por favor Queroro Te lo pido Por tus gameplays Me desuscriba A tu canal No Yo Queroro Te ganaste un dislike No Otro dislike Queroro Ahí Pinche Queroro Me desuscribo Ya vi el trailer De Call of Duty ¿Sí? ¿Y qué tal? Pues no es lo que me esperaba Yo tampoco Pero pues Esperaba más el trailer Pero pues Es muy poquito A lo mejor Sí Está chido De mecánicas Y todo eso Sí También Está chido Yo desde que Supe que iba a ser De la guerra fría Dije La campaña Va a estar bien Sí Porque están mejores Como las historias De antes Porque tienen como más Es como que Como que ¿Y ya sabe cómo va a ser la campaña? No Yo Lo único que vi Lo acabo de ver yo ahorita ¿Cómo se llamaba el que jugaba Rubius sobre los robots? Los androides D3B con Human No, si es negro, no ¿Los androides? D3B con Human, no? Ese es Ah, de veras No es que no te entendía Ajá ¿Y cómo que va a ser así? Que va a haber historia De que Pues Vas a tomar decisiones Vas a tomar decisiones Oh, de que perro Y va a haber personajes también O sea, vas a dar un Las decisiones que tomes Van a afectar ¡Quita, coño! Vale Hay muchísima gente aquí Alex, hay una emoción a la gente Ahí está Yo paso, tío Yo paso Ah, no pase En nombre de queroro En nombre de queroro, vale Vale, me eliminaron Dale, dale, dale Queroro ¡Ale, ay, ay, ay! ¡Queroro! ¡Ahí! ¡Muena, queroro! ¡Tryhan, dale! Sube ¡No manches! Corre que el moco ese va subiendo ¡Te va a alcanzar! ¡Te va a alcanzar! ¡Dah! ¡Gracias!